Nos encontramos haciendo un recorrido por las calles de Staten Island, frente a la tienda La Escuela de Oro. Y para que ustedes vean raza, que América es nuestro, les invitamos a compartir con las mejores prendas del vestir mexicano. Aquí me encuentro con Doña Lupita y Don Juan, dueños de las tiendas La Imagen del Rodeo. Y la Escuela de Oro. A ver Don Juan, ¿qué me recomienda para los caballeros? Yo les recomiendo diferentes marcas como los de oros, general, yotbos, premier, en diferentes pieles como avestruz, anguila, caimán y muchas más. A ver Doña Lupita, ¿y qué me recomienda usted para las damas? Botas de avestruz, caimán, venado, diferentes colores, roja como esta que tengo aquí, y muchos más y a muy buen precio. Y recuerde raza, para un mejor vestir, visite la Escuela de Oro. Y no se imagina quiénes acabamos de encontrar, el Terco y los Meros Meros. Buenas noches Terco, ¿qué nos cuentas? No, pues muy bien, echándole ganas por ahí, acabamos de regresar de una gira. Y pues la neta, contentísimos, súper, súper contentísimos, agradecidos con todo nuestro público. ¿Qué te trae por acá? Bueno, venimos de compra, es más, les vamos a recomendar que se venga mi gente, aquí los van a atender con una sonrisa, como unos reyes, como se lo merecen. Aquí hay calidad y buenos precios. La tienda se llama, ¿cómo muchachos? Escuela de Oro. Vénganse para acá mi gente, ¡juemonos valientes! Y le dieron raíz y al contrario, y les pagó con balazos. En el asiento de atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlos. Chuy cayó a lado derecho, y Mauricio al otro lado. ¿No qué pasa? Que el compo era tan buena onda.